la gente buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo hoy listo para salir a san francisco del monte de oro nos vamos con el amigo matías vamos a hacer la ruta de san francisco la carolina trapiche y alguna otra vueltita por ahí está la máquina lista y bueno llevamos un asadito creemos queremos la vamos a pasar bien así que vamos a ir relatando en estos tres días que aconteceu les mando un saludo grande y nos seguimos bien no 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 Más de la Cámara Bueno, estamos en las cañitas, rumbo a San Francisco del Monte Oro, hay motitos a lo loco, no se queda nadie hoy, estamos en las cañitas, está lleno de motos, mirá, por acá están las hormigonegras, algunas Enduros, la XTZ nueva que está hermosa, la motos a roleta, se largó el viento ahora, parece un calor asasado. Bueno, nos vamos rumbo a San Francisco del Monte de Oro, ¿es ha sido Matías? Totalmente. Bueno, estamos subiendo a Altas Cumbres, una mañana, no sé cómo describirla, pero diría que perfecta. Venimos despacio porque la chorrera de autos es impresionante, todo el mundo salió, ups, tengo los faros prendidos. Todo el mundo salió, recién acá a esta altura se ha liberado un poco, este, pero, ¿qué importa? El tiempo lo vemos. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vamos! escúchame usted porque anda en sfc niña sfc tiña mea era mía como anda querido que hace viejas todo bien bueno ahí se quedan los chicos nos vemos buen viaje igualmente gracias qué es esto para Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos llegado a Nono, no se consigue locro en ningún lado, increíble, fiesta patria, por excelencia, no hay locro. Pero bueno, hemos conseguido, acá hay locro. Hoy locro, locro patrio era. Así que vamos a comer y después seguimos viaje para San Francisco del Monte de Oro. Allá están las bestias a la sombrita. Y ya está. 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 San Francisco del Monte de Oro. Y ya está. Y ya está. Tremendo de calor. Y ya está. 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 Y ya está ahí está. Y ya está. Y ya está. Ahí está el riacho. no tiene mucha agua pero bueno algo es algo de cierra la señora bueno muy linda la la temperancia espectacular tenemos que comprar el carbón y prender el fuego para el asabachín asadito para dos bueno acá estamos en la cabaña de la raquelas estirando el cuero y miren el infaltable caranchín y ya en breve le metemos en la sabache al a la parrilla ay mi dios usted qué opina querido pero pero por supuesto así que bueno provecho a tutis está poniendo el sol en san francisco del monte de oro y nosotros estamos contaminando hemos puesto el fueguito para el asadito bueno les digo una cosa no se vayan a reír porque les mando el sicario me lo regaló mi amigo el atito conci bien calentito bueno acá estamos no se vayan a reír mangas de hijos de mí el sombrerito que me trajo mi amigo títor este muy cheto el este fueguito se viene el asabachín así que este se está poniendo fresco después de un día de muy mucho calor así que parezco la pachamama estamos tratando de hacer brasa lo que no a nadie vende carbón acá en la zona todo venden leña así que la parrilla sigue vacía hemos puesto unas costillitas cerdo un pedazo vacío y dos sochorris así que... así que vamos a esperar que se cocine e y luego al buche Hola negro, hola negro, hola negro, hola negro, hola negro Se ríe Buenos días después de una noche con un viento sur Fuertísimo Bajó la temperatura Se puso fresco Pero la mañana espectacular Muy, muy linda Así que en breve Nos vamos para la Carolina Bueno Hemos empezado a subir a la cuesta A la Carolina Jodido Jodido el caminito subiendo Hay curvas que realmente Hay que poner en práctica Toda la sapiencia Allá está el dique Ah, tengo el estabilizador No puedo hacer zoom Mierda